Eso es lo que quería Estoy muerto Venga, va, 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 está bien Cuidado que invaden Esperemos que no Mejor sitio para ponerse cuando Vas a cubrir un invade con timo es este Vale, ahí vienen Anda, que menos mal que han dicho Cuidado que invaden Vale, flash de Flash del Del Swain Por lo menos ya sabemos por dónde empiezan La muerte se la llevó Queen Eso es bastante un lucky Vale, él va con Electrocutar, ¿no? Sí Vale, pues pensaba que iría contra algo mejor Que esto Vale Tenemos que tener un poquito de cuidado Muy buenas Exploradores y exploradoras Aquí Farolino El último pepino Sufriendo de lo lindo En la línea del medio En un nuevo vídeo de Whisperer Estamos con suscriptores y amigos Y vamos a ir a la línea del medio Me voy a enfrentar con una Queen Que se ha llevado la primera sangre Por un pequeño despiste De mi compañero Héctor Entonces hay que tener ahí Cierto cuidadín Vale Vale Ahora está el Ignite Necesito un poquito de ayuda aquí Quizás Si Subo nivel Quizás no me suba W O sí 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 Porque necesito volver rápido Uh-huh 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 Claro Está teniendo paciencia Ah, no Creí que lo iba a tener Creí que había encontrado Por fin un jungler Con paciencia Pero no Ay Que un looking Venga Estamos bien Vale Nos maximizaremos la Q Para cegarle durante más tiempo Ya sabéis Queen Un personaje complicado Sobre todo si se hace De primer objeto El manto ese Uh-huh Fácil de gankear Es lo bueno Fácil de gankear es lo bueno Venga va Paciencia Compañeros Estás muerto Estás muerto compañero No Pero what ¿Por qué? ¿Por qué? Soy YOLO compañero Ha sido muy YOLO ahí En realidad Venga va Hola Magnus Thinking Primera vez que vengo Un directo tuyo Está potente Tu timo Gracias compi Realmente eso no ha sido Totalmente worth Me gana Me está Ahí Podríamos haber hecho Las cosas un pelín mejor Quizás si no Nos habríamos muerto Nosotros Pero él no me esperaba Que fuese tan YOLO En realidad Eso es lo que tenemos que hacer Auto Q No me da tiempo A darle dos autos ahí Tenemos que esperar Que gaste eso Cuando tengamos Las setitas Las cosas irán mejor Vale Perfecto 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 Es lo que quería Vale Flash Ok Desinflash Eh Está bien Rhythm Rhythm Aker Un poquito de poti Un poquito de poti Por aquí Vale Iván está planteando También la La ruta del Mega Farm A ver Es nivel 4 Y Lysine es nivel 5 No entiendo muy bien Que está pasando aquí Estoy farmeando muy mal Compis Venga va Bueno Por lo menos Nos está moviendo Eso es importante Con una queen Y el Lysine no tiene Flash Que también está bien Nuestras Curses Empiezan a picar Ya Estoy muerto Así que tengo que Intentar Llevarme la muerte Vale Me ha aparecido Toda la botlane No me esperaban Los dos Me esperaba A lo mejor A uno A los dos No Está FK Iván No No tengo Flash Madre mía Va a ser una partida Muy complicada Ya os lo digo Se mueven Muchísimo mejor Como equipo Que el nuestro Voy a por el Diego A ver Venga va Son estos movimientos Los que os digo Chicos Estos movimientos Son los que os digo Venga va Venga va Así conseguimos Que este abra La torre Rápido Vale Nos va a venir Queen Por aquí Está bien Necesito que Iván Se espabile un poco Tío Y empiece a venir A los sitios Porque Fíjate El Diego Aquí A dos de vida Otra vez Ahí igual Me llevo algo Con la Z Debería ¿No? No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti Vale vale ¿Cómo jugar un timo tanque? Tienes un montón Un montón De De vídeos En mi canal Para Para aprender A jugar timo tanque Venga va El que va El que va de locos Es el de sin En realidad Y no paran de darle muertes Es una pena Porque Si hubiésemos Tenido un pelín más de ayuda Habría sido Una partida muy interesante De jugar Todavía lo es Todavía es interesante Pero Es complicada Porque Ellos se van a fedear bastante A ver Ahora tiene ulti Bueno Está bien Está bien Cuidado porque no tenemos a nadie Y que Que Ser respetuosos aquí Porque me puede aparecer otra vez La bolde Me interesa el shutdown Del leasing Podemos ir para allá Pero necesito Ayuda de Lo malo es que me va a venir la otra Viene la otra Creo que si no viene Si no viene el otro No podemos ayudar Si no viene el urs No podemos aquí Hacer nada Vale Vale Eso es lo que quería Estoy muerto Estoy muerto Venga va Está bien Hemos hecho lo que hemos podido Chicos Pero no podíamos hacer mucho más Venga Esto está bien Empezamos por La parte que me de más AP 9-1 Pero nos llevamos 1000 de oro Del shutdown Del leasing Eso es muchísimo oro Está muy bien ¿Qué opinan del buff? El buff todavía no ha salido ¿Qué opinan del buff? Pues me encanta Parece Un buff buenísimo Venga Está perfecto Venga Mi equipo 20 segundos para el Drake Tenemos que ir para allá Voy a pillarme el blue Podemos colapsar al Lee Sin Muy bien Muy bien Ahí Vale Confiaba mucho En Héctor Está bien Ahora tengo muchísimo AP Así que a la Queen Debería ponerle en problemas A no ser que se ha hecho No, no se lo ha hecho Hay un ítem Que te quita el primer hechizo Que contra Teemo Con Queen Si te lo haces Te destruye la vida O sea Le destruyes la vida al Teemo La estoy viendo venir La estoy viendo venir Me voy para atrás Un poquito Y ahora vuelvo Lo ha jugado muy mal Ella Porque yo he aprovechado Mis cooldowns Y ella no Vale Ahora que vemos al Lee Sin Ahí Sabemos que no nos va a venir Igual teníamos que haberle devuelto La visita A la botlane Ahí Vale Un poquito de daño Nada, se va Se va, se va Está por aquí No creo que vaya a pulsear No creo que vaya a pulsear Pulsearse sería estupendo Creo que se muere Creo que se muere Sí Vale Deberían matarle La Zeri debería matarle Zeri debería matarle Vale, vale Sabemos que está por aquí El Swain Que va a venir a defender La torre Seguramente Está No creo que este puse No creo que puse No creo que puse Bastante peligrosas Bastante peligrosas Para ellos El problema fundamental Va a ser el Swain En esta partida Creo Me voy Me voy Tengo mucho oro Tengo mucho oro Necesito hacer el Moreno Y queda un minuto Para el Queda un minuto Para el Drake Ese Drake Es importante 48 segundos Vale Necesitamos aquí Un momentito Un poquito de ayuda Vale Vale Flash Está bien Ya está el Flash Yo tengo que tener cuidado Con Swain Ese es el que me preocupa Cualquier momento Que Va a intentar tirarme aquí Necesito al Al Malfite Aquí Necesito al Malfite Aquí Malfite He tirado el Ignite Directamente Al Vale Perfecto Necesito pillar esto Cuadra kill Vamos allá No puedo matar la Penta Porque está Viego arriba Un Lucky Life Buena Buena Farolino Buena Farolino El Timo Pepino Hacemos una Una oficial Penta Vamos a poner el Viego Al top Vamos a por la Una oficial Vamos a por la Una oficial Aquí ¿Dónde estás? ¿Por dónde has ido? No Fue por el otro lado Está bien Está bien No ha podido ser No ha podido ser La una oficial Hola amigo Vale Tengo que tener cuidado Aquí Nos vamos Dos mil trescientos de oro Esto Y nos haremos eso Sí Voy a vender las potis Recargables Si me dejan Pensaba Comprarme Un cristal De vida Yo creo Que sí ¿No? Sí Está bien Vamos allá Cuidado Capitán Jesus Que te quiero Hacer un insect Quiero hacerte Un insect Estoy yendo Para allá Ahí llego Vale 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 Venga Vamos equipo Vamos Vamos Podemos tirar Torre aquí Perfecto Perfecto Podemos tirar Otra torre Vale Ahora hay que tener Un poquito de cuidado Ahora hay que tener Un poquito de cuidado Ellos también Pero tenemos que tener Un poquito de cuidado Voy a dejar esto aquí Me aseguro De que no me están viendo Y a esperar Dos minutos Para el Drake Alurte le está costando En esta ocasión Esta tiene ulti Vale Así que Cuidadín Con eso Empieza A asustarme Cada vez menos El El Swain Quiero ir a por Queen En top Ayúdame aquí Vamos ahí Madre mía La salvada De Jarios Te quiero mucho Héctor Te quiero I love you I love you bro I love you three Buena 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 Nos hemos movido bien También hay que decirlo Pero muy buena salvada De Héctor Vamos ahora Que no os podéis imaginar Voy Una seta mía Explota A cualquiera No te creo Dicen por el chat Namigod Yes Namigod Totalmente de acuerdo Con eso Vale Ahora mismo Ellos no pueden Andar por la jungla Están acojonados Y es normal Que lo estén Fijaros el daño Que hago En cuanto pisen Una setita Van a estar Muy mal Vale 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 Me vengaré Lo cogeré No 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 Corran No 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 Le acabo de dar De devolver Los mil oros A A Swain O sea Perdona A Lissin No Bueno Ha muerto su jungla El mío sigue vivo Es worth it Supongo Si mi equipo Se hace el dragón Capitan Jesus Tiene que ir a ese dragón También se llevó la muerte Capitan Jesus Así que Bien Diría Podéis darle ahí A ver Tenéis que defender A Tenéis que defender Ahí a vuestro Support ¿No? No Esto va a salir muy mal Me parece a mí Esto va a salir Muy pero que muy mal Sí Muy pero que muy mal Nada Aquí nos dedicaremos A limpiar Simplemente Las oleadas Y ya está ¿Cuántos oráculos Tienen? Cuatro oráculos Cuatro oráculos Ok No voy a ir a ese A ese buffo Lo siento Voy a intentar Defender un poquito más Por ahí En algún momento Alguien vendrá A ver si Por aquí Tenemos wards O no Y esas cosas ¿No? Vamos a ver Está aquí Mira, mira, mira Oh, motherfucker Podemos hacerlo Directamente Por aquí no hay wards Podemos ver A ver si aprovechamos Este trinket Para quitar esto Vale Deberíamos estar Haciendo esto En realidad Es indefinido Esto Vale, está bien No sabía Cuánto duraba Eso ¿Verdad? Vale Vale El urz está ahí Hemos matado A todos ¿Por qué no Hacemos esto? Venga Perfecto Hay que hacerse eso Cura Capitán Jesus Por favor Héctor Que lo necesita mucho Vale, está bien Te recordaremos Como un héroe Héctor Digo Lo recordaremos Como un héroe Vale, creo que aquí me tengo a ir Y ya está Podría pelear ese blue Pero Espérate Espérate que se queda Vale No creo que vaya a venir nadie por aquí ¿No? Tengo 2.100 de oro Tengo 2.100 de oro Cuidado ahí Ay Queen Que mal te veo Ay Dios mío Madre mía Un minuto 20 para el Drake Hay que estar allí Tengo que estar allí Vale Pues build completa Minuto 28 Ahora hay que hacerse esto Yo tengo que hacer algún pick Y mientras tanto pusear Voy a guardarme las setas Pica la de felicidad Dices Eso es cierto Eso es cierto Vale Ahora simplemente hay que tener un poquito de cuidado por aquí Vendrán con los oráculos puestos Así que voy a guardarme un par de setas Para Para el caso de que De que vengan a quitar Vale Vale Está bien Vale Ahí mueren todos Está bien Está bien Mueren todos Venga Tengo todavía el Zonias Pues nada Esto es todo No os olvidéis Darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios del vídeo En Twitter Un saludo Y nos vemos